Frita a la mexicana, asada o en salsa verde, de estas y otras formas más, se puede cocinar la carne de rana toro, un platillo poco común, pero una buena opción para comer en la temporada de cuaresma por ser carne blanca. En el municipio de San Mateatenco, en el Estado de México, el señor Matías se dedica a criar ranas desde hace más de 10 años, para después venderlas y que la gente pueda degustar de este manjar. Aquí tenemos todo el procedimiento de la cosecha de rana, que es desde el huevo hasta poderla degustar. Desde que la rana es adulta y desova, el desovar es depositar los huevos en el agua, ya que los deposita, pasa el macho y los fertiliza. Al fertilizarlos, podemos quitar la rana macho y la hembra y dejar los huevos solos. Solos ya hacen su procedimiento de nacimiento. Son ocho meses los que tarda una rana toro en crecer para después ser degustada. Lo que muchos no saben es que la carne de rana toro es de los alimentos más completos en cuanto a nutrientes. Incluso es recomendada por especialistas por su bajo contenido en grasa y colesterol. Los beneficios de la rana es que tiene todos los nutrientes que necesita el cuerpo. Es la carne más sana que puede haber, es carne blanca, sin colesterol, para cualquier persona y para cualquier edad. Con un kilo de rana comen cinco personas y su precio oscila entre los 150 y los 170 pesos por kilo. En el país, el Estado de México es el principal productor de rana toro, con más de 86 mil toneladas anuales y un valor de la producción de 12.1 millones de pesos. Con imágenes de Mario Rivero, Alevi Rodríguez, Antena 125.